Música Decídete, ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazando Bueno yo, aunque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Dime en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido el amor Y un amigo del alma Hoy he perdido el amor Porque los dos me engañan Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Amor Amor Donde quiera Que tú estés Yo te deseo lo mejor Amor 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 Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos Separarnos Me manda Adiós amor Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Si, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame Abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos Separarnos Deja besar tu mejilla Adiós amor Nunca te Deja besar tu mejilla Esos ojos preciosos Motivaron Motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Quiero saber Que no es un sueño No confieso Lo confieso hasta ahora Con mi amor Tu cariño Tu todo Han llenado Han llenado Mi vida De felicidad Esa ternura Esa ternura en tu mirada Habló Habló Sin decir Palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moría Moría Esa ternura Esa ternura en tu mirada Habló Sin decir Palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó Me llenó de alegría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría 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 Me he rotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Tú sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Yo, nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la verdad Me ha abandonado y es muy triste vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte a mi lado Vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza No sentir Mi razón por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Sin su amor Hoy que no estás aquí Qué difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien Sabes bien que yo Tengo enamorado De ti Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Hoy que no encuentro Que nunca borre Todo parece Sé tan diferente y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria de amor Y que comprendas, ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Que porque estoy triste No, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No, yo ni me acordaba Que me hiciera vivir Una onda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé De que para mí No vales Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Mi corazón Te quiere Mi corazón Te quiere Y es que ya no puedo más Tan solo fui para ti Como una hierra en tu camino Como una copa rota Que ya no le ponen vino Quise ser para ti Nunca en mi te fijaste Un día miraste a mi amigo Y de él te enamoraste Me quedé Con las manos vacías Hice castillos de arena Por el hecho de ser pobre Ahora sufro una pena Porque Dios mío A los pobres Se nos niega el derecho De ser felices El amor El amor No es solo el dinero Porque si tanto la quería Me ha cambiado Por él Conociste un amigo Tú lo quisiste a él Se me rompió la copa Ya no tengo en qué beber Me quedé Con las manos vacías Hice castillos de arena Por el hecho de ser pobre Ahora sufro una pena Me resisto A creer que te vas A creer que te vas Ni siquiera comprendo Por qué Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame Recuérdame Porque tú eres El amor De mi vida El amor De mi vida Tal vez Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga De llorar De llorar Pero si te vas Pero si te vas Y te vas Te pido no llores Pero si recuérdame 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 Porque tú eres El amor De mi vida El amor De mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Quisiera Tu mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Pero si te vas Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Música 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 Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Música Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Me estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre mendigo Un pobre mendigo Un pobre mendigo Gracias por ver el video. Siempre que me hablan de ti, yo les pido ya no diga nada, aunque por dentro quisiera, quisiera saber dónde estás, a dónde vas. Y si todavía me amas. Siempre que me hablan de ti, mi alma esconde una lágrima. Aunque por dentro quisiera, quisiera gritar, cuánto te ama, amor. No sé vivir sin ti. Todo mi ser te extraña, amor no sé vivir sin ti. Cuando mi amor, cuando mi amor, tú vas a estar aquí. Amor no sé vivir sin ti. Todo mi ser te extraña, amor no sé vivir sin ti. Amor no sé vivir sin ti. Todo mi ser te extraña, amor no sé vivir sin ti. Cuando mi amor, cuando mi amor, tú vas a estar conmigo. Amor no sé vivir sin ti. 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 Así en el tiempo ya llegaste a mí y me enamoré de ti, trajiste contigo mil juramentos, palabras que yo creí. Hoy dime por qué, por qué mentiste, hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú. Yo ya no quiero más pensar en ti, pero te extraño. Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú. Un día, hace un buen tiempo ya dijiste adiós. Así nada más, como si nada, como si yo no te amara. Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú. Yo ya no quiero más pensar en ti, pero te extraño. Dijiste a Dios, así nada más, como si yo no te amara. Dijiste a Dios, así nada más, como si nada, como si yo no te amara. Hiciste que yo te amara. Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entera, mi vida entera fueras tú. Hiciste que yo te amara. Hiciste que yo te quisiera, mi vida entera fueras tú. Hiciste que yo te amara. Hiciste que yo te amara. ¿Por qué será que si ya no te quiero? Quiero saber de ti, saber de ti Y pienso y me arrepiento Y siento haberte dejado ir ¿Por qué será que te recuerdo así? Se supone que ningún sentimiento Me une hoy a ti Hoy a ti Y pienso y me arrepiento Y siento la necesidad de volar ¿Por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? En una pared azul Pintada de nostalgia Y la desesperanza Rondando por ahí Se supone que ningún sentimiento Ningún sentimiento Ningún sentimiento Me une ya a ti ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? Y decirte, decirte lo que no he podido Decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, solo tú Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti, la noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti, si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad Te necesito, si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, solo tú Ya no sé qué voy a hacer, mi amor, solo tú Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Si pudieras regresar, te necesito Hace unos cuantos días Yo era para ti lo más importante El amor de tu vida decías y que sí Tú no vivías Hoy te encuentro del brazo de él Y lo besas Dime entonces a dónde se fue Tanto amor Tú que siempre me hiciste creer Eras buena En tus ojos por fin pude ver Me engañaste No se puede olvidar así ¿A quién amas? Era mentira tu amor por mí Y no comprendo cómo caí Era mentira Era mentira No se puede olvidar así Hoy te encuentro del brazo de él y lo besas Dime entonces a dónde se fue tanto amor Tú que siempre me hiciste creer, eras buena En tus ojos por fin pude ver, me engañaste No se puede olvidar así, a quién amas Era mentira tu amor por mí y no comprendo cómo caí Era mentira, era mentira, qué tonto No se puede olvidar así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video